Cantando, cantando, yo estoy tomando, tomando, yo sigo cantando, cantando, yo estoy cantando y tomando, se me sube la nota, nota Hemos llegado, tu sabes el Derrick Boy y Jeremigan regresaron, en la nueva era siempre nos han esperado, desde mi puerto barrio yo te vengo anunciando Cantando y diciendo que te rimo taremente, mi liga como electricidad que tira corriente, para que lo baile tu y para que lo mueva toda la gente Tu sabes el Derrick Boy y el que te pones en ambiente, ya Jeremmy Vamos a hacer un rapidín, un rapidín, un rapidín, vamos a hacer un rapidín, un rapidín, un rapidín, vamos a hacer un rapidiririririririririririririr Cantando, cantando, yo estoy tomando, tomando, yo sigo cantando, cantando, yo estoy cantando y tomando, se me sube la nota, nota Llegó mi tío, tú sabes el Beric Boy, te tiro el ritmo bien violento Uno tan enojado y nosotros estamos contentos Porque el Beric Boy es el que te pone en movimiento Yo, exagerada, esta que es mi lírica que está bien pegada Desde mi puerto barrio te la traigo preparada Menciono que eres loco cuando se bronda la llegada y ponte preparada Chica goza, baila nueve con todo eso que tú tienes Tú me pones en ambiente y yo te pongo candente Mueve la colita o la colota, la chapita o la chapota Que este ritmo te aloca, se me sube la nota Vamos a brindar por las mujeres que están buenas Que me levanten la mano y que me muevan su cadera Quiero que se vuelvan locas, que se vuelvan como fiera Que esta noche yo barrazo con las mujeres solteras Vamos a hacer un rapidín, un rapidín, un rapidín Vamos a hacer un rapidín, un rapidín, un rapidín Vamos a hacer un rapidín, al estilo chapín Vamos a hacer un rapidín, al estilo chapín Cantando, cantando, yo estoy tomando, tomando Yo sigo cantando, cantando, yo estoy cantando Y tomando se me sube la nota, nota Ey Johnny, quiere meet, se escapa Y puerto varios en unión It is, you know Vamos a hacer rapidín, mami, sí o qué